De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿me disculparán ustedes si digo algún que otro desatino? Estoy seguro de que sí. Los quiero tanto que me abrazan unos celos a lo divino, pues los he desposado con un solo marido presentándolos a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Pero tengo miedo. Lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva. Temo que pervierta sus pensamientos, apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. De hecho, si alguno viene y les anuncia a otro Jesús distinto del que les he anunciado, o pretende que reciban un espíritu distinto del que recibieron, o un mensaje evangélico distinto del que abrazaron, Ustedes lo aceptan tan a gusto. Pues no creo valer menos yo que esos superapóstoles. Admito que carezco de elocuencia, pero no me faltan conocimientos. Bien que se los he demostrado a ustedes en las más diversas ocasiones y circunstancias. Estará mi culpa en haberles anunciado en el balde el mensaje evangélico de Dios, rebajándome yo para encumbrarlos a ustedes. Para dedicarme al servicio de ustedes, acepté subsidios de otras iglesias y tuve la sensación de que las explotaba. Pasé apuros estando entre ustedes, pero a nadie fui gravoso. Los hermanos que vinieron de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Y si en todo momento me preocupé de no serles gravoso, me seguiré preocupando. Por Cristo, en quien creo, les aseguro que nadie en la provincia de Acaya me arrebatará este motivo de orgullo. ¿Habré hecho esto porque no los quiero? Bien sabe Dios cuánto los quiero. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre y jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado, sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados.